Hola amigos de Linares, somos los primos Esteban y Marco Grimal, representantes de Linares, ustedes que los llevamos aquí en el trazo. Y queremos primero que todo agradecer al Ministerio del Deporte por hacer posible que nosotros estemos acá en Yo, Pessoa, preparándonos para nuestra primera competencia internacional y hacer un agradecimiento especial a la Municipalidad de Linares por brindarnos un constante apoyo en nuestras preparaciones para todos nuestros proyectos. Bueno, aprovechando que tenemos la posibilidad de estar aquí en la arena, vamos a hacer nuestra primera cápsula con un poco de fundamentos técnicos de lo que es el Boleyn Playa. Va a ser bien básico, vamos a hacer el golpe de antebrazo y el golpe de dedo, que son los fundamentos con los que se empieza, con los que aprendemos, pero le vamos a dar énfasis a lo que nosotros hacemos con lo que es la arena, a la estructura, con las movilidades y a la forma en que ejecutamos el fundamento. Así que, vamos con ello. Vamos a comenzar primero con el golpe de antebrazo. El golpe de antebrazo es el más típico del Boleyn, tanto en el indoor como en el Boleyn Playa. Tenemos que extender bien los brazos, ponemos una palma sobre la otra y cerramos la mano lo más extendido posible para generar una buena base con los antebrazos, que va a ser la parte con la que vamos a golpear el balón. Lo importante es siempre este movimiento de antebrazo, acompañarlo con las piernas, tener una buena base y proyectar el movimiento. Es decir, si queremos girarlo hacia adelante, ocupar las piernas para moverlo y darle una dirección a la pelota, a la que estemos buscando. Después, con los movimientos laterales también, lo más importante de ese movimiento de piernas, vamos a hacer movimientos laterales, donde vamos, el lado derecho, terminar con la pierna derecha al frente para ejecutar el movimiento. Si es el lado izquierdo, terminar con la izquierda al frente y de igual forma ejecutar el movimiento. Les vamos a mostrar aquí con Marco cómo lo hacemos. Primero, vamos a hacer un golpe antebrazo paralelo. Yo le voy a lanzar el balón, Marco me la devuelve a mí. Vamos a repetir el movimiento unas 100 veces para que ustedes lo vean ahí en sus casas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y bien, una de las dificultades que tenemos estando aquí al aire libre en la arena es el viento. Probablemente ustedes en el video van a poder escuchar, hay mucho viento y por eso hay que darle más en paz todavía a las piernas, movernos y ponernos siempre detrás de la pelota. Ahora vamos a hacer, también yo lanzándole la pelota, Marco me la lanza a mí y vamos a hacer movimientos laterales, siempre, como les digo, proyectando finalmente, poniendo el cuerpo detrás y devolviendo la pelota. Cinco hacia la derecha y cinco hacia el izquierdo. Un second error es que le vamos a colocar la pelota. Un segundo error es que yo записar, los unas Chrysimo y algunas Jonas entienden en Laobra, y algunos de los tenemos que hacer un error. Es un poquito de acogido en el viento, pero es parte del deporte, así que no nos puede sorprender. Vamos a realizar ahora un segundo fundamento, que es el golpe de dedo. Después de una buena recepción o una buena defensa, tiene que levantar. La levantada se puede hacer con el golpe de dedo o con el mismo golpe de antebrazo. En este caso vamos a demostrar que el golpe de dedo, como una levantada después de un buen paseo, es una buena defensa. Lo importante, al igual que en la recepción, es crear una buena base. Con esa base estar firme es para poder golpear la pelota sobre nuestra cabeza. Una buena técnica es crear un triángulo con las manos y de esa forma tomar la pelota en esta posición, sobre la frente. Y es a poder acompañar el movimiento siempre, que sea un movimiento desde las piernas, que se acompaña junto con los brazos y terminamos entregando el balón. Siempre debemos estar de frente, hacia donde queremos levantar la pelota. Y vamos a levantar hacia atrás también, estar en una posición de espalda, donde queremos levantar. Vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a tirarle 10 veces la pelota a este año, después me levanta 10 veces. Y después vamos a hacer un desplazamiento lateral, en la cual, al igual que en el golpe de antebrazo, vamos a estar con la pierna izquierda adelante, así que el desplazamiento de lado hacia la izquierda, y con la pierna derecha adelante, así que el desplazamiento de hacia la derecha. Aquí, ustedes se van a fijar que a diferencia del voley indoor, podemos retener la pelota un instante más. No se puede tomar por mucho tiempo, pero sí retener un instante para poder tener un mayor control, sobre todo en este clima con viento como está ahora. La ropa tinta. La ropa tinta. Hay que tener conciencia que hay viento, entonces empujar un poquito más la pelota. La ropa tinta. La ropa tinta, no se puede tomar el aire. Gracias. Como pueden ver, hay situaciones en donde complican mucho las condiciones climáticas, el viento, el sol, y uno se tiene que ir adaptando. Aquí, en este video, intentamos mostrarles el fundamento. Generalmente, intentamos armar de dedo porque hay un poco más de control y podemos crear situaciones de juego un poco mejores para nuestros compañeros. Pero en situaciones extremas de viento, como ahora por ejemplo, es muy conveniente también tener mucho control desde los antebrazos y evitar cometer faltas al armar de dedo porque también podemos armar los antebrazos. Bueno, estaremos enviando durante estas próximas dos semanas algunas cápsulas con algunos fundamentos básicos de algunos ejercicios. Somos conscientes de la fase en la que está entrando nuestra comuna de Linares ahora. Es muy importante que nos cuidemos, que seamos conscientes de que mientras más estemos con el estanciamiento social, con el cuidado, con el uso de mascarillas, en los espacios públicos, antes vamos a ir de esta situación en la que estamos. Así que le enviamos toda la fuerza. Muchas gracias a todos ustedes por el cariño constante que nos entregan. La motivación es súper necesaria cuando estamos fuera de Chile representando el país. Y es fundamental cuando ustedes nos mandan toda esa energía. Así que les mandamos un abrazo muy fuerte. Vamos a salir adelante y ampliarse mucho. Estamos muy felices porque volvemos a competir. Pero también estamos ansiosos porque esta situación mejore. Podamos regresar a Linares. Podamos volver a tener las actividades que hacíamos normalmente. Tener el acercamiento con la gente, sobre todo con los niños. Es súper importante y tenemos fe de que va a ser así. Respetando las normas, más rápido vamos a salir adelante y nos vamos a volver a encontrar en las canchas. Y en Linares, que es lo más importante. Saludos. Chau, chau.